No debes volar, no debes caer en mi mamá sobre mi edad Tengo una flor de ti, ¿sabes? Tengo un suspiro que no sé Tengo un beso de aquí, si no sabes, tengo otro espiral Tengo un beso de aquí, si no sabes, tengo otro camino Tengo algo más allá, tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden volar No te puedes ver, no debes volar, no debes caer en mi mamá sobre mi edad No te puedes ver, no debes volar, no debes caer en mi mamá sobre mi edad No te puedes ver, no debes caer en mi mamá sobre mi edad No te puedes ver, no debes caer en mi mamá sobre mi edad